Ritmo Junque Estoy en tu pared desde los 12, en el micro desde 15 Moviendo tu cuello más de miles quince Eran buenos tiempos, nos miraban con recelo Rapeábamos mejor, sin vestir de rapero Hablábamos del barrio, no pistolas que nos vieron Y el barrio me enseñó a callar todo lo que veo Aprendimos lealtad por encima de ego Lo demás es historia, nos la chupaba el juego No estaba centrado, goterones en la chapa En una mano el peta y en la otra la lata Sigo siendo el mismo, no me cambia una rata Cuido de los míos y me fallan malas patas Sigo haciendo esto, puta droga, esto es mi paro Escribo puñalas que suelto al micro y no señalo A mí, siempre por la espalda y con un palo Siempre por la espalda y con un palo Escribo puñalas que suelto al micro y no se convirtió En el mundo de problemas existen en el mundo chupando el juego